¡Buenos días señores estudiantes! ¿Cómo están? Les saluda la profesora Margarita. Iniciamos clases el primero de junio de 2020. ¿Qué les parece amores? ¿Cómo están? Este año yo voy a dar lo que es el área de inglés y el área de matemáticas. Estimados padres de familia, por favor atento a este WhatsApp porque se les va a enviar información, se les va a explicar nuestra metodología de trabajo. Esperando que estemos bien y que Dios nos bendiga y tengamos un excelente inicio escolar. ¡Nos vemos! ¡Gracias!